Roldanillo rindió un emotivo homenaje con motivo del cuarto aniversario de la muerte de los padres Bernardo Echeverry y Héctor Fabio Cabrera, quienes fueron asesinados violentamente en la casa cural de la parroquia principal de la Tierra del Alma, hecho que consternó al país y que enlutó al catolicismo. Cientos de feligreses se reunieron para recordar y orar por las almas de los sacerdotes, quienes en vida lograron ganarse el cariño del pueblo del norte del Valle del Cauca. Muy emocionado con este homenaje que le hace el pueblo de Roldanillo a nuestro querido hermano, realmente conmovedor el cariño, el afecto de la gente y el padre dejó una obra, una obra que es este templo de la medalla milagrosa que él tanto soñó y que no pudo haber culminado, pero gracias a la voluntad de toda la gente se logró ese sueño y hoy estará aquí y estará con nosotros siempre. No solamente quisimos recordar el horror de un crimen, la atrocidad de la muerte de un sacerdote, dos en este caso, sino que también hemos querido pedirle a Dios que quienes han cometido este asesinato sientan en su corazón el remordimiento para confesar cuál ha sido su error y por qué lo han cometido. En la parroquia San Sebastián estuvieron expuestos todo el día los restos del padre Bernardo, donde decenas de personas asistieron para acompañar con oración. Después se realizó una procesión con los restos desde el templo de San Sebastián hacia el santuario La Milagrosa. Recordemos que este santuario fue un sueño hecho realidad. En el año en que el padre Bernardo fue asesinado, había empezado la construcción de este templo que hoy está terminado. Su ejemplo, su amor por la comunidad, su entrega es lo que le hace a uno seguir adelante y soportar ese dolor de su partida. Nuestros corazones ya perdonaron a sus criminales, ya es cuestión del pasado, ahora hay que construir un futuro con mucha paz. Como dijo el Santo Padre, la paz, el perdón es lo que hace que un país salga adelante. Pero además también suplicado de manera insistente con todo nuestro derecho de ciudadanos a la autoridad competente judicial para que reabra el caso investigativo del asesinato de estos dos sacerdotes, que no concluido ni cerrado, no ha llegado justamente a ningún fruto como todos quisiéramos.